Obvio que te extraño Que no puedo estar sin que merezcan mis labios Estos días que no has estado han sido eternos Hasta yo me pregunto como los he soportado Me haces mucha falta Ha sido difícil no poder acariciarte Parece a propósito lo que hace el corazón Se me pone eterno Dicen que sin ti no late Y no es para menos Lo que estoy sintiendo Tiempo extra desde que no estás conmigo Me encantaría que todo fuera ficticio Y con un clic poder salirme de este cuento Venciste mi reto No extrañar a nadie Y menos ser la patrona de este cuento Porque te miro hasta las uñas de mis dedos Y reconozco lo mucho que te amo Porque te necesito Hasta para dar un paso Y no es para menos Porque estoy viviendo Tiempo extra desde que no estás conmigo Me encantaría que todo fuera ficticio Y con un clic poder salirme de este cuento Venciste mi reto Lo extrañará bien Primero ser, primero ser la patrona de este pecho Porque te miro hasta las uñas de mis dedos Y reconozco lo mucho que te amo Porque te necesito Hasta para dar un paso Subtitulado por Jnkoil